... Representantes de la Universidad de Vigo, los responsables de los sindicatos, presidentes de la CEO Francisco Rodríguez y la Cámara de Comercio, Ovidio Fernández Ojea, el presidente de la Diputación, José Luis Baltar, y la Federación Limear, se reunieron hoy con el alcalde de la ciudad, Francisco Rodríguez, para conocer de cerca los cambios en el proyecto de entrada de la AVE en la ciudad. Básicamente, digamos que como respuesta o compromiso establecido en ese momento, sobre ese compromiso que voy a adquirir de informar a estos representantes sociales, empresariais, dos distintos movimientos que se iban dando a respecto do que era a integración de alta velocidad en Orense. Por lo tanto, como consecuencia de las decisiones que se tomaron en los últimos días sobre ese trazado alternativo y esa liberación de actual día convencional, pues en base a ese compromiso, como ya os decía, o sello participaba a todos estos representantes y responsables dos distintos colectivos. Hubo coincidencia en las valoraciones del nuevo proyecto. En general, será bueno para Orense. Todos ellos, pues de alguna manera, me transmitían, pues a súa felicitación por esta decisión que tomó el Ministerio de Fomento, que es una decisión sobre algo que afecta a todos los ciudadanos de Orense. Siempre dijimos que esto era un proyecto colectivo, que era un proyecto para a ciudadanía de Orense, que aspirábamos a un proyecto más ambicioso que de la mellor respuesta o interés sal de ciudadanía. En ese sentido, pues yo creo que hoy se tuve una ocasión agradable de escoitar que hay una coincidencia expresada por todos estos colectivos, por los dos representantes, sobre la importancia que tiene para el futuro de Orense esta decisión que tomó el Fomento. Porque nos importa el medio ambiente. Porque queremos evitar el calentamiento global. Porque apostamos por un desarrollo sostenible. Porque luchamos contra la desertización. Gaelica Solar es una empresa joven y competitiva. Porque nos importas.